Desde el Ministerio del Transporte reportamos en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes una muy buena noticia para los colombianos. El día de hoy, con el liderazgo de la Comisión encargada del proyecto de ley, de Ley Ferria, logramos que pasara en primer debate. Ahí agradecemos al representante Diego Caicedo, coordinador de ese equipo que permitió una construcción propositiva de una ley que nos permite un marco con 44, 48 artículos, 9 títulos que viabiliza, por un lado, toda la regla de operación que esperamos tener en los próximos años para el componente férreo en el país, la integración de los componentes urbanos y los interregionales, así como reglas de interoperabilidad, todo el tema de seguridad y elementos de financiación y un faseo de proyectos para garantizar la consolidación paulatina de la visión 2050 con 5.040 kilómetros y una apuesta en los próximos cuatro años de 1.850 kilómetros. Agradecemos también a nuestro presidente de la Comisión Sexta, Jaime Raúl Salamanca, quien nos ha apoyado de manera importante, no solamente con esta iniciativa, sino con todos los proyectos que ha adelantado el Ministerio para avanzar en la agenda del cambio en la consolidación de una propuesta de resiliencia, competitividad, equidad que garantice avance en los próximos cuatro años. Gracias.